Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg ggrush es una página de apertura de cajas de rush también tiene un grade y contratos con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito tendréis mi enlace en la descripción además cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus y este es el de hoy mucha suerte y gracias ggrush.gg por patrocinar este vídeo bro 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 raideamos de una a la otra la que están quemando David vamos 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 se viene se viene agujero si veo que faltan más bro que me estás bro que mocha me ha pegado que me estás esperando hermano bro que me hago 100 explosivas más y le abro los techos si pero hay metal quemado Jordi puerta abierta a cerrar lo otro bro me caigo guonde eh lleva DB bro casi le pillo y ha abierto todo tío hay que tirarse de una con la DB eh recógeme no tengo auto entra 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 puerta chapa no 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 estás tú solo estás tú solo estás tú solo no se ha cerrado ¿no? F tú solo hermano tienen cooldown ¿no? no no tiene no pero yo no sé cómo acerrar tan rápido no me da tiempo a entrar tío no me da tiempo a entrar tío está en el armario tienes que petar tienes que petar eso es lo único me van a matar yo voy a gastar explosivas eh la puerta o algo yo que se vamos a tirar el armario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Os puedo dar una y la prendéis? ¿Cómo? A ver si abre este. Bro, mucho metal. Tiene mucho, ¿eh? Da igual. Si no os meto esa puerta, cubrí que no salgan. Tengo los sacos picados ya. ¡Gigi! A ver si lo abre, qué poder. ¡Open, open! ¡Guay, guys! ¿Ya tiene los sacos picados y todo? Tienes dos y todo. Tengo casi dos líneas de metal, bro. Ah, pero la casa es tuya ahora mismo. La casa es mía. Entonces, yo puedo ahora pegarme kill y venir y terminar de petar. Hombre, pica tres sacos. Ya hay tres tíos durmiendo. Yo creo que sí. Estamos que estás campeando la puerta. Vale. Me pego kill, ¿vale? Pues necesito madera, Jordi. ¿Te puedes traer algo? Es que para craftear dos o nos apañamos con uno, tío. ¿Tienen componentes, hermano, esta gente? Está en la puerta de garaje. Falta una puerta de garaje. Es el armario. Yo suelo pillar ahí horno. Ahí está con todo. Claro. Pero que tienen tier 2, ¿eh? Tienen que tener cosas. Sí, sí, claro. Hombre, ya va. Me voy a... Pero me voy a pegar aquí. Aquí que voy más rápido. El armario... Vale, el armario es de ahí. Estoy quemando, estoy quemando metal. Tenéis que esperar que saquéis metal. Hola. Hay que tener cuidado que no nos cierren más puertas. Hay que ponerse unos bloqueando la puerta. Yo me meto adentro con el toro. 52 de vida. El semi, ¿lo has pillado? No, yo no he pillado nada de semi. Toma. Tiro contigo, rápido. Paro, tiralo, pa. Vamos a poner una puerta rápida. Ahí, ahí. Tú ahí, la puerta. Ahí, ahí. Ahí, que no entre, hermano. No, no, no. ¿Ya no te quedan? No, no. El semi se rompe. No, pero rompeló. El mío también. Jaime, si no, no da. El mío también. El semi no da ¿Dónde? Ya, pero no hay metal Hay que quemar ¿Cómo lo tienes de vida, Jaime? ¿No te da? ¿Si? ¿No mira? Si va a disparar ¿Cuánto de ese punto? Trate una mesa de reparación y HQ ¡Veo a Cheto! ¿Veo a Cheto? ¿Veo a Cheto? ¿Veo a ponerla a muerte, hermano? ¡Ahí ve! ¡Empieso! ¡Vetele, vetele, bravo! ¡Ah! ¡Otro! ¡Otro! ¡Muchas piedras! ¡Te metes, trato! ¡Me ha muerto! ¡Pues el muerto! ¡Muy ha muerto! ¡El otro está aquí en la puerta! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No lo veo, no lo veo, bro ¡Pues el muerto! ¡Pon puerta! ¡Pon puerta! ¡Pon puerta! ¡Pon puerta! ¡Pon puerta! ¡Pon puerta! ¡Quita la caja! ¡Quita la caja de arriba! ¡La de abajo! ¡La de abajo! ¡Paciala! ¡Ahora! ¡Haciendo puerta! ¡Haciendo puerta! ¡Pon puerta ya! ¡Que estoy cagado vivo aquí! ¡Están tiesos, bro! ¡Madre mía! ¡Hay cosillas! ¡Hay gompos! ¡Hay una fila de azufre! ¡Buena! ¡Bien fresca! ¡Eso no lo he visto yo, eh! ¡Uhh! ¡Hasta atrás, hombre! ¡Hay un siem! ¡Oh! ¡Uhh! ¡Y mira todo el metal que yo llevo! ¡Miradla ahora! ¡Oh! ¡Uhh! ¡Está bien! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Yo no me pongo más de portero, eh! ¿Hay más pica? ¿Qué te ha pasado amigo? ¿Me han pica la cabeza? ¡Ya! ¡Me han entrado con la boca ahí de una, bro! ¿Cómo ha disparado? ¡Tira esto la mierda, bro! ¡Me voy a echar lo más bueno encima, eh! ¿Esto tiene armario puesto? No, voy a poner un armario, yo Espérate ¿Me refiero a este gripeo? ¿Tiene? No tiene, voy a poner un armario, yo Estoy picando, papá Yo voy lleno, bro A ver, espérate, voy a hacer esto azufre Él... Ya salí, eh Espera Espérate Los hornos, los hornos, cogerlos Tengo una línea de azufre, bro ¡Qué fresquita! Y haciendo como 3K de pólvora No, 2K de pólvora Hace falta madera para quemar Oye, superprofi el raideo, eh Hoy vamos a raidear a los nuevos vecinos, chavales En cuanto los desgastemos un poco ¡Boom! ¡Con prismático, bro! ¡Con prismático! ¡Con prismático! Ya sale con pan por allí, pero aquí va Bueno, aquí va con prismático Mira esta ventana hasta ahora, eh Mira, mira ¡Ah! Me ha volado, bro Me ha volado Bro, me ha volado Uff, esa casa está complicada con las torres que tienen, eh Nada Lo que tengo que hacer es petarle una torre y desde ahí cubrir nosotros Le doy info ¡Está aquí mi cuerpo! ¡Mi cuerpo a los dos! ¡Mi cuerpo a los dos! Vaya de looteada se van a comer por el lateral Están arriba o abajo looteando Ya queda otro con Hassi Que puede ser que salga yo con mi cuerpo Están arriba o abajo, chicos ¡Arriba! ¡Ah! Me ha vuelto el otro, tío ¿Esta es tú? Bueno, está muy bien, tío Arriba está con semi ya disparando Estoy yo, estoy yo del semi Son cuatro, eh Son cuatro, vale, uno va para casa ya Vale, yo pensaba que no me había visto, bro Ahí lo veo, el de la cabecita, doscientos Make it ¿Los tenéis encerrados? Sí Vale, pues voy con un lanzapepo Y tres pepos de fuego Le voy a meter un K-torres Si se los meto Venid rápido con el mini con los pepos, ¿vale? Solo tienen dos torres, ¿no? O tres Sí Dos y desde el centro, desde el edificio central Se puede piquear también Hay uno en la torre Está disparando ¿Qué torre? ¿La de atrás o la de adelante? La de atrás, creo, no estoy seguro Vale Sí, la de atrás Sí, la de atrás ¿Ve a quién? ¿Le da a usted? 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 No se lo metió adentro Me tengo que curar, ¿eh? Me tengo que curar, ¿eh? Hay fuego fresquito Quilla, ¿te trae a los pepos de una? ¿Le da a dos gear de atrás? ¿A la torre de atrás? Voy yo con los pepos ¡Por hoy no lo meto! ¡Me cago en todo! Pero si es que le tiran todo el agujero Muerto uno que iba para la casa Juego fresquito Voy a por los pepos Está detrás de pepos Está detrás de pepos O... Esperamos Es que no sé Toma guilla Aquí dentro Aquí dentro Entra Entra Por detrás Coge el techo Tienen mini, ¿eh? Deberías de coger el techo Deberías de coger el techo Tengo un bolt aquí En el suelo El techo de madera, ¿eh? Torre, aguanta Uh, las torres Tengo que meterle cooldown Las torres no tienen nada Si tienen sacos Estas chuchitas Le estoy rompiendo todo ¿Qué? Te doy un bolt Y yo me voy para adentro con Torre, ¿vale? Vale Toma Pues me llevo, hermano Tras de... Tras de todo Y explosivas, Guille Vente en mini, ¿eh? Explosivas hay un montón, ¿eh? ¿Dónde está el mini? ¿Arriba? Sí ¿Muerto por fuera? Creo que tienen varias salidas, ¿no? Voy a mirar Sí, tiene una salida por delante Otra por detrás El lanza peponde Lo tengo yo, lo tengo yo Vente rápido, bro Y trate como tiras explosivas Vale, desde aquí tengo las dos salidas Te aviso si se abre alguna puerta Fuerte full Me ha matado, me ha matado, bro Me ha matado Explota y fuego Se queman vivo Vení Alguien aquí de esta torre, una de esta torre De esta torre En cuanto me diga voy para allá, hermano Tenéis que venir ya, 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 venid ya Voy a ir con los pepos, hermano Sí, ya, 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 ya Dios, no se ve nada para acá Han salido los dos, me han deleteado, bro No te metas, no te metas No, no te vayas, no vayas Han colgado los de fuera, hermano A esa gente, si no, imposible Es imposible, bro Y se me va la luz Bro, vamos a petarle ya, loco Vamos a traernos pepos Looteame, Guille Pues dos Sí, sí Vamos Vente, Guille, me gustea, bro Hay que petar dos Sí, si petas ahí tienes que petar dos Pues mira ¿Le he tocado esa puerta? Pues creo que no, eh Ahora te digo Pues peta ahí ¿Para qué petáis por ahí, hermano? Para que coja el equipo Cógelo Muerto Con AK Ahí lo tienes, con AK Píllala Al contrario del planeta ¿La pillo yo? Ya, ya tengo su AK El pavo no podía subir Muerto el tío Muerto el tío Vete a esta puerta, bro Voy 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 ¿Esa puerta? Pues le voy a meter Le... ¿Le meto cuatro satchel? No ¿O Pepo? Pepo... Toma, bro, ayudadme Toma, Pepo Lanza Pepo Explosiva Tiro Pepo, eh ¿Se da para atrás? Tiro yo Tiro yo Tiro yo Tiro yo Tiro yo No, no pete No, no pete, no pete Prepara Pepo Prepara Pepo Prepara Pepo Ya, pero es que está aquí la entrada, el boom Que son dos puertas Preparado tú, ¿no? Preparado, ¿vale? Sí Lleva mucho ahí Han puesto la libertad No se puede pasar Tiro Pepo Tiro Pepo Tiro Pepo Tiro Pepo Carne, voy a entrar, eh Toma Tiro Pepo Tiro Pepo Vale, muertos todos Tengo armario, tengo todo Ropo armario, ¿vale? Joder Cojo lo más bueno, ¿vale? Sigue en la colina el Hazi Cama rota Sí, llenaro Jaime, ¿tú vas full? No, ¿por qué? Aquí tiene un full X con AK ¿Puedes bajar? Ah, sí, sí, voy full Yo voy full Vale, pues aquí tenéis full X con AK Eh... Arranco mini, ¿quién se viene? ¿O no? Sí Yo lo luteo, pues, por mar Yo lo luteo Ah, pues dilo Va, va con delay, el guille Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de 1005 Abrarle pa' ustedes Lo de 1005 Voy a matarlo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!